Yo quiero ser un bombero Yo quiero ser una doctora Yo quiero ser un piloto Fresco como de madrugada Yo mismo que aterriza directo Un monte en la cara perfecto Visualización temprana Siempre para arriba Buscando nunca de bajada Andar no cuesta nada, nada Trata, olvidar lo que queda atrás Extendiéndome adelante Fe y paciencia Avanza, avanza Tratar no cuesta nada ¿Ves? No lo he logrado Pero aquí me tienes cada vez Otra vez ¡Socorro! ¡Socorro! Mira, mira, bien Impulsado por cosas que no puedes ver Al llegar a lugares que no puedes ver Torres que se asoman por encima de la niebla Allá, allá Desde el suelo forma presencia En vuelo, tras reverencia Inclinado al cielo Dulce anhelo Melodioso celo Calma, impaciencia Iniciado nuevo En percepción sobre imágenes Digna nación acerca titanes Abstractos términos lineales Sol y luna viscerales Actuemos una misma cosa Ahora, todos Como nunca continúa y se acentúa Pero no hay cosa segura Intento tras intento La pena es muda y callada Reservada Apreciada es la vida Prosigo y la espera Sigue dando vueltas Completas Esperanza Desde el inicio solicito Mira No perezas y promesa Directo a la meta Camino no vereda Día Certeza no se paga reta No, no Aquí es toda la vida completa Hecha Cliente al que tengo que mantener Consciente al que tengo que proteger Tierra que se asoma por encima de la niebla Allá, allá Desde el sueño torna tormenta En velo Tras reverencia Inclinado al fuego Sólido consuelo Ansioso ello Alma, conciencia deseado Luego en reacción Ante cabalidades Digna nación Acerca titanes Intactos Sentidos y clares Sol y luna Viscerales Espera avanza Espera avanza Espera avanza Esperanza, espera, avanza Yo quiero ser enfermera Yo quiero ser abogada pa' sacar la gente de la cárcel Alrededores, directa, iniciativa, vacíos llenados, luz y agonía A través uno, ninguno, en definitiva, alguno asumo Meridiano, pasado y antes, abundantes, activa, constante Llama a la intemperie, con ide, el aire adhiere Posee el margen, las edades, libra, magia, agudo, grave Espera, avanza Esperanza, espera, avanza Esperanza, espera, avanza Esperanza Esperanza, espera, avanza